¿Qué es la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz? ¿Qué es la actriz de la actriz de la actriz? O te hace una persona inhumana, te hace una persona sin alma, ¿no? Egoísta, o no, más que egoísta, yo creo que, incluso, yo creo que parte mucho de las mujeres también, que no entienden que una mujer no quiera vivir esta experiencia, pero es que hay muchas otras también. Claro, es como que es. Porque se dice que si no la quieres vivir, serías como egoísta, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, la gente que no quiere vivir una experiencia artística, tener una capacidad artística es una cruz, pero también es una bendición. Y hay gente que no lo sabe, hay gente que pasa la vida sin tener ningún tipo de actitud artística y no sabe lo que es expresarse artísticamente, pero a mí eso también es una pena. Claro, igual se dice cuando se tiene un hijo, ¿no? Que es un sacrificio, pero a la vez, cuando ya... Ah, no, seguro que tiene un montón de recompensas, por supuesto. Sí, sí, yo creo que las madres argentinas se dan la mina a día, pero claramente lo pienso. Porque creo que evidentemente hay algo, somos seres, somos animales, al fin y al cabo, y hay una cosa que es muy profunda y bueno, pero sí que es verdad que sí que a veces sentimos un poco de presión cuando te planteas y una sensación un poco extraña cuando oyes a las mujeres hablar de la maternidad como si fuera de repente se han convertido en santas. Sí, sí, sí. Y de repente tienen más potestad. Exacto, no, son más mujeres. Para darte consejos, son más mujeres, efectivamente, hay mujeres que se sienten más mujeres. Son más mujeres o están por encima de una mujer que no es madre porque es madre. Anne Sexton tuvo una depresión por parto. ¿No? Y bueno, sin embargo también escribió libros para niños. Sí, y ella era una... En las cartas, yo he leído mucho las cartas de ella, y era una madre súper cariñosa, súper, para lo que son los americanos, que tienen una cuestión de mostrar afecto un poco diferente a la latina. Era súper cariñosa en las cartas a sus niñas, como las decía, las trataba, y yo creo que no es incompatible, pero claro, ella también se sentía muy culpable. Yo creo que fue una de las razones por las que a lo mejor la llevo un poco al suicidio, porque ese papel no lo había podido desempeñar socialmente bien, porque realmente como madre pues había tenido en esa época, pues claro, una depresión postparto directamente, entró creo que en un estado depresivo, le quitaron a los niños, no sé, fue con su abuela paterna, y ya fue teniendo menos contacto con sus hijas, ella también tenía una vida un poco, bueno, viajaba, no sé qué, tal, y bueno, y sí, pero yo creo que no es incompatible, yo creo que ella quizás se arrepienta de ser madre, pero eso no quiere decir que no quiera a sus hijas con pasión y que no las adoren, yo creo que Ancesto las adora, las adoraba, vaya, las adoraba. Además se ve en la obra, ¿no?, como esa culpabilidad que tiene, o esa necesidad para estar ahí con sus hijas, ¿no? Sí, sí, sí. Silvia Plath, en una de las escenas de la obra, que es de las que más me gustan a mí, parece que le interesa más hacer galletas para su marido que escribir o dibujar, ¿no?, son grandes pasiones. Bueno, sí, lo que pasa que creo que en el personaje de Silvia, y eso creo que nos pasa, nos puede pasar a muchas mujeres, y utilizo el nos porque me incluyo en ese pack, ¿no?, que la necesidad profunda de Silvia es ser amada, y hay una inseguridad tan profunda también en ella, además de saber, yo creo que ella sabía, igual que An, ¿eh?, ella sabía perfectamente, y lo dice en sus diarios, soy, es que yo soy la hostia, entre cuyas, yo sé que soy, claro, tengo miedo de no poder, ¿no?, pero ella quería encontrar un hombre, en sus diarios lo dice, yo quiero encontrar un hombre atractivo, guapo, sexual, inteligente, porque yo soy así. También involucrado con la perfección, ¿no?, y ha estado obsesionada con la perfección, porque tenía una inseguridad tan tremenda. Pero la perfección es algo que lo puede extrapolar sobre todo a las mujeres, ¿no?, es la condición de tener que ser perfectas, ¿no?, tenemos que ser perfectas, y tenemos que ser perfectas físicamente, sexualmente, y tenemos que ser encantadoras, educadas, no se nos permite ningún tipo de atisbo, de, pues eso, un ramalazo de, pues ya eres una borde, o eres una repotente, o eres un, sin embargo, un hombre se ve como, ah, es un, no, es un rasgo de carácter, este tío se impone. Sí, sí, tiene que ser mujeres atractivas, y al final es una feminidad construida para el hombre, pero es absurdo negar que eso no está todavía en nosotras. Y creo que, claro, que Silvia deseaba profundamente ser amada por su marido, pero es que su marido no era cualquier marido, era Ted Hughes, era un poeta enorme, entonces ella necesitaba que él la quisiera, y creo que durante una época, pues tiraban un poco las dos fuerzas. ¿Os habéis planteado qué responsabilidad tenéis vosotras como artistas al invocar a estas dos poetisas? A mí personalmente me tenía mucho miedo al principio, porque me parecía un personaje tan gigante, y al principio no sabía nada de ella, conocía a Silvia Plath, había visto la peli de Mines Paltro, pero no sabía nada de Anceston, y cuando empecé a leer sobre Anceston, dije, ostras, es que esto, de hecho es una cuestión que hemos hablado mucho con Laura, y es raro que me hiciera una película de esta mujer, porque es brutal, o sea, su vida es brutal, ella es brutal, y entonces yo tenía mucha sensación de responsabilidad, de poder hacerlo dignamente para que se viera bien construido el personaje, ¿no? Y me daba un poco de... sobre todo porque a mí me distanciaba mucho, yo como persona soy muy diferente de Anceston, con lo cual me tenían cierto miedo y tenían mucha responsabilidad, muchísimo, me empapé todo lo que pude, de vídeos, de sus diarios, cartas, poemas, todo lo que pude, y bueno, como si no lo no es cercano. Sí, a ver, a ver, es que esto es muy fuerte, ¿vale? Pero yo conozco el personaje de Silvia Plata hace muchísimos años, me impactó profundamente la campana de cristal, siendo muy joven, es la segunda vez que me proponen este personaje, la primera vez, y sí, yo siento muchos pasos comunicantes con ella, muchísimos, otros no, por suerte, pero sí comprendo perfectamente este anhelo de esta profunda inseguridad, y a la vez este profundo ego, y a la vez el deseo de ser querido por los demás, y todas estas cosas, pero es un personaje que me impone mucho, porque es que Silvia Plata, igual que Anne, es que es una mujer, es que era una mujer muy, muy compleja. Sí, sí, por eso la obra también creo que es compleja, porque ella es compleja. Y además es que es eso, Anne, yo tampoco entiendo cómo no ha aparecido, que aparece a veces en algunas pelis, aparece la referencia, pero Silvia Plata es un icono, pero es un icono, Silvia Plata ha sido un icono femenista, Silvia Plata es un icono de la poesía femenina. A pesar de estar ahí como con el amor romántico. Claro, claro, es que esa era su dualidad, ya quería ser una mujer de los años 50, quería ser una mujer bella, una mujer atractiva, una mujer pura, amable, y a la vez lo que también era, que era todo lo contrario. Supongo que entonces, como actrices, pensáis que esta obra es necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Yo creo que está, fíjate que, bueno, yo me introduzco en el proyecto porque Cecilia es personalmente amiga mía, de la Resal, y yo estaba buscando un proyecto, y estábamos las dos buscando un proyecto, y ella, lateralmente, estaba conociendo este proyecto, pero nosotros estábamos hablando, queremos hacer un proyecto que hable de las mujeres, que no sé qué, dos o cuantos, y entró en su vida este proyecto, y luego casualmente, pues bueno, la actriz que iba a hacer de las 6, pues no lo hizo finalmente, y bueno, yo vi la oportunidad, pero sobre todo porque creo que es importantísimo hablar de este mensaje, creo que el mensaje todavía está muy vigente, y sobre todo, hay que hablar, tienen que salir, sobre todo en los ambientes artísticos, pues otras mismas, nos damos cuenta, bueno, como actrices no tanto, pero las directoras, las dramaturgas, todavía les cuesta mucho hacerse un hueco. Sí, sí, sí. En las escuelas de arte dramático, en las escuelas de cine, las alumnas y los alumnos están al 50%, pero eso luego no se representa en las pantallas de cine ni en los teatros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, era interesante porque era un diálogo de mujeres, pero sobre todo de diálogo de mujeres artistas, que es lo que a nosotras también nos incumbe más, ¿no? Y aquí me meto un poco más, ¿por qué creéis que rescatamos a mujeres americanas, interamericanas? Bueno, porque yo entré en el proyecto por otra vía, yo la única persona que conocía en el proyecto era Laura Rubio, la dramaturga que yo conocí en un curso de escritura e interpretación, y yo le propuse un día, hablando con Laura, que yo quería hacer algo sobre un personaje femenino. Yo empecé planteándole un monólogo, y le planteé otros personajes femeninos, y entonces nada, también entre ellos estaba Sipia Plath, que me interesaba mucho, y ella me dijo, mira, tengo un texto que habla sobre Anne Sexton, pero puedo escribir un texto con estas dos mujeres. Y luego, más tarde, introdujo la figura masculina, que yo creo que es importantísima, para poder... Sí, ver realmente lo sabía, ¿no? Porque a Ted Hughes se le consideraba como el malo de la película. Y en realidad no lo era, era un hombre preso de sus circunstancias también. Y preso de la época. Y preso de la época. Un hombre no podía ser tampoco otra cosa, de repente, un feminista. No, claro que no. Que tampoco era la época en la que los hombres podían tener la libertad de poder... No sé, es que es complicado, están hablando... Es que es una época, además, se ve además, por ejemplo, la serie de Mad Men, que también es una de las referencias un poco estéticas también, de cómo es el punto de cambio, ¿no? Entre una sociedad más conservadora y una sociedad más feminista, como la que empezó a ser la política norteamericana. Es justo el punto de equilibrio del balancín, ¿no? Y a estas mujeres, o las volvía locas, o sea, claro, ellas no eran una cosa ni otra, no eran ni las perfectas amas de casa ni las grandes artistas que querían ser. Y eso creaba unas turbulencias y creo que tremendas. O sea, serían como las primeras voces que conocen los del feminismo y que todavía tenemos que... Bueno, sí, también está previo a ellas, pues una voz como Emily Dickinson, o... O Virginia Woolf. O Virginia Woolf, o muchas actrices, las primeras épocas del cine que luego fueron creadoras y la creadora de los estudios Metropolit-Meyer, era una mujer, en realidad, Mary Pickford. O Judy La Parque, por ejemplo, que fue la serie. O Judy, pero también fue la que inventó el Wi-Fi. O sea, es que es una época que yo creo que... Y había muchas películas reflejan, ¿no? Revolutionary Road, también Las Horas, esta época para las mujeres era como de volverse locas, porque eran mensajes contradictorios todo el rato, ¿no? Sí, tienes que hacer las mejores galletas, pero luego a la vez tienes que ser una mujer empoderada, y tal. Y entonces era como, bueno, ¿y dónde...? No son mensajes tan diferentes a los que recibimos hoy en día, están maquillados, pero son muy parecidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso creo que sí, porque por las revistas incluso femeninas, tú lees una revista femenina, y te hablan por un lado de, ay, tienes que ser emprendedora y no sé qué, y por otro lado, y tienes que cuidarte y tienes que no sé qué... Y tienes que parecer más joven y estar ligada y ser guapa y... Si vuelvo loca, me pego un tiro. Exacto, exacto. Porque me están dando mensajes contradictorios constantemente. Y en cuanto al proceso de ensayos, ¿creéis que vosotros necesitabais una mujer que os dirigiera? Bueno, yo creo que esto lo hubiese podido dirigir también un hombre, pero... Creo que, bueno, creo que para Laura era importante, para Laura era importante que fuese una mujer a directora. Sí, por lo que ella me comentó en su momento, yo personalmente pienso que lo podría haber dirigido un hombre también. Pero creo que en este caso, bueno, fue importante que fuese una mujer y en este caso fue Cecilia, que ha hecho un muy buen trabajo y... A mí me parece, no sé si importante, pero bueno, relevante que la mayoría del equipo sois mujeres, ¿no? Sí, mujeres, sí. Y bueno, creo que, no sé si es necesario que lo dirija una mujer, pero a lo mejor que lo hubiese dirigido un hombre, ¿no? Para hacer el contrapunto. Para dar el contrapunto. Sí, pero bueno, ha recaído así, creo que no ha sido una cosa tampoco elegida. Bueno, probablemente por Laura... Ha sido elegida, fue elegida por Laura. También, bueno, yo creo que, me reitero en esto y no... Por muchísimos, muchísimos temas, pero siendo objetiva, cuando Laura introdujo la figura de Ted, creo que dio un vuelco completamente al texto, ¿no? La figura de los hombres, ¿no? Y sí, bueno, en el juego está el actor, está el actor que da... equilibra energéticamente e intelectualmente también el intercambio. Sí, 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 sí. Es importante. Es importante. Fueron importantes en sus vidas, porque si estas mujeres... Fueron muy importantes, si no, no hablarían de ello. Y hubieran estado en una cueva, porque estaban en un mundo, un mundo de hombres... Exacto, exacto. Y tenían problemas con sus hombres, con sus maridos, con sus amantes... Y creo que el trabajo del elemento masculino es complicado, es difícil. Bueno, a mí me gusta mucho que estéis en Nave 73, que lo tengáis como cuartel general, ¿no? Para significar el papel de la mujer artista. Bueno, sobre todo por el barrio en el que está, ¿no? Hay muchos embajadores, que hay muchos centros social, cultural, ¿creéis que funcionaría en otros barrios? Yo creo que sí. Yo creo que podría funcionar. Sí. Yo creo que hay una cosa que hemos oído muchas veces, y es que muchas mujeres se sienten identificadas con las escenas de Rich. Eso me ha dicho, me acaba de decir ahora la... Una vía. Que, bueno, ella se ve identificadísima, porque son las típicas conversaciones que tenemos las mujeres cuando nos vamos por ahí, y vamos a tomar unas copas. Y, bueno, claro, ellas también con un matiz un poquito más intelectual, porque eran intelectuales. Pero creo que eso, con eso se puede sentir identificado todo el mundo. Muchas mujeres, sí. Yo creo que es una obra que sí que tendría... Sobre todo para dar a conocer estos dos personajes, que no se conocen tanto, y luego para lanzar el mensaje, ¿no? Y hacer reflexionar a la gente. Sí. O sea que, bueno, yo creo que sí. Para remover un poco, sí. Y por último, ¿a quién nos gustaría invocar? ¿Algún personaje más que os guste? Un personaje importante, mujer. ¿Nos gustaría...? Mujer. Hay muchos. Hay muchos, bueno, hay muchísimos. No sé... Desde María Zambrano, me parece un personaje impresionante. A mí me encanta. Eh... Yo qué sé... Saliendo del mundo de la literatura, es que me viene a la cabeza algo como dice ella, tantísimas, tantísimas mujeres. Marcelo Dureda, me viene mucho a la cabeza, ¿no? Sí. Creo que es una mujer que también lo tuvo muy difícil. Más mujer arrepent... No, madre arrepentida. Madre arrepentida. Que... Para hablar de... Un poquito de mujeres españolas, ¿no? También. Yo, por ejemplo, hablaría de las mujeres que no tienen lugar en la historia. Y voy a hablar de una, que a mí personalmente me alucina desde que estudiaba en la universidad, que es la mujer de Einstein, que fue física. Y hay una historia muy... Muy cruda, porque bueno, parece ser, parece ser que esta mujer tuvo bastante que ver con la teoría de la relatividad. Lo que pasa es que luego, pues... Claro. Es una historia larga, ¿no? Pero... Pero vamos, cuando se habla de ella, no, sí, la mujer de Einstein, sí. Pero la mujer de Einstein, una mujer era coja, había salido de su país en una pobreza tremenda, ayudada por su comunidad para poder estudiar. Y es un personaje que a mí me obsesiona desde hace mucho tiempo. Ahora que, mira, ahora que has dicho esto, me han despertado dos mujeres, también, no sé... También estaba pensando en... Hay un texto sobre la hermana de Mozart, que también tenía tanto más talento que él, ¿no? Que al final no... Y me viene a la cabeza la mujer de Francisco Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, que ahí me obsesiona especialmente. Que acabó en un hospital psiquiátrico, ¿por qué no...? Y yo me leí un libro de ella, cuando su marido la metió y tal, y ella decía, yo espero... o sea, quiero... quiero cultivarme, quiero leer, quiero saber cosas, porque... para cuando ya no sea bella, ¿no? Que lo mejor que te puede pasar, pues... es... o ser bella o, ¿no? Sí, cuando dejes de importar en el mundo, ¿no? Que las mujeres... Sí, igual, creo que sale un libro de... de Scott Fitzgerald, no sé si en el langage, digo... Que el personaje femenino tiene una hija y creo que sí, creo que es el de Yucan, que lo dice... Y dice, bueno, espero que sea una niña hermosa, espero que sea una hermosa estúpida. Es lo mejor que le puede pasar. Una hermosa estúpida, claro. Sí. Claro. Bueno, pues esperamos que podáis invocar a estos personajes pronto. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Y a Monse. Gracias a ti, y ahí cerramos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches y buena suerte.